Ayuso y Feijo se coordinan para que el líder del PSOE pase a engrosar la lista de expresidentes. Unidad, sintonía y lealtad frente a un gobierno a torta limpia. Alberto Núñez Feijo cada vez que tiene ocasión ensalza el liderazgo con bravura, y resultados de Isabel Díaz Ayuso, y la presidenta madrileña le va a devolver esa confianza con creces poniendo su victoria del 28M, las encuestas pronostican que con mayoría absoluta pero ella no se confía al servicio de que Feijo sea el próximo presidente de España. Quiero lo mejor para mi país, y quiero apostar por Feijo para que sea el próximo presidente de España aseguraba esta misma semana Ayuso a preguntas de la periodista Susana Griso desde el convencimiento de que España no aguanta más el gobierno que preside Pedro Sánchez y su coalición Franz Kesteyn. Partiendo de esa premisa Díaz Ayuso va a trabajar para que el próximo día 28M Madrid se convierta en el final de Sánchez. En palabras de su flamante número 2 de su candidatura y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano y por consiguiente, que Alberto Núñez Feijo logre en diciembre ser el nuevo inquilino de la Moncloa. Cada vez que la presidenta madrileña o el líder del PP sean preguntados o compartan escenario de aquí a las urnas de mayo exhibirán su complicidad con otra fecha marcada en el calendario. El cierre de campaña en Madrid que protagonizarán Ayuso, por primera vez Feijo y José Luis Martínez Almeida. En 2021 Ayuso eligió para poner el broche a su campaña el simbólico Madrid-Río. Dos días después, Ayuso celebrará su gesta desde el balcón de Génova con el mismo discurso. Una sintonía que también se extiende a los sus equipos más cercanos, mantenemos una relación muy fluida sostiene en ambas partes, y que se ha plasmado en la elaboración de las listas del PP de Madrid. Las primeras que Ayuso ha elaborado siendo presidenta regional del PP de Madrid después de que Feijo se hiciera con las riendas del partido en abril del 2022 en sustitución de Pablo Casado. Alberto Núñez Feijo ha exigido resultados para el 28-M, y sabe que el efecto Ayuso es uno de los puntales fundamentales que necesita para consolidar el efecto Feijo, y que se dispare el efecto caballo ganador del PP que consolide el cambio de ciclo en España. Pero como los dos, Ayuso y Feijo son políticos muy experimentados, saben que Sánchez va a desplegar toda su artillería para empanzonear la campaña en palabras de Ayuso, y tratar a la desesperada de no perder el poder. Por eso ambos, se han conjurado para no darle la baza de intoxicar con una competencia ficticia entre ambos, y de no dejarse utilizar para desprestigiar al presidente del PP, lo que en Roman Paladino se llama conjurarse para callar bocas.